¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es él. ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? 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 Por dónde te nacen? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué necesitas para mí? ¿Peter? ¿Abuloy? ¿Abuloy? ¿Qué te haces de la vida? ¿Te necesitas de ir a la vida? ¿Alaro? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Víctor? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Peter? ¿Qué es lo que te escucha? ¿Es lo que te hizo? ¿Qué es lo que me hacía? ¿A la vida? ¿Gabas? ¿Vieces de la vida? ¿No? ¿Empezamos con el techo? ¿No? ¿Es una vida? ¿Cómo tendencia? ¿Necesito, cuideme de nuestra vida? ¿No? ¿Eso es algo que me hacía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mama? Tama ka. Tama, Kapit. Hindi ko dapat inaaksay ang oras mo. Pali ka hana. Mama, sino po siya? Ba't na po ikaw inaaway? Pali ka hana? Pali ka hana. 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 ¿Qué? ¿No se sabe? ¿No se sabe que yo no se sabe? ¿No se sabe que hay hijos? ¿No se debe saber? ¿Por qué, ma? ¿Quién ustedes? ¿Quién ustedes? ¿Quién ustedes para que deciden para los demás ¿Quién lo que debes y no lo que debes saber? ¿Quién lo que? ¿Quién lo que debes saber? ¿Quién lo que debes saber? ¿Quién lo que debes saber? No, pero eso no es una excusa. Quiero una lista de los talentos en mi mesa. Sí, vamos a la mamá, pero también se prepara las opciones para la Alvin. Ok, gracias. Bye. Es un montón de gulay, mamá. Muy bien, me ayudan. Gracias, gracias. Mamá, aquí está el papá. Juan, Chad, ¿cómo estás? Hola. Eh, sayang naman yung bahay ko sa Baguio, kaya binili ko na. Ok, sige. Halika na, breakfast. So, how was the seminar? Ok naman. Medyo boring. Katulog nga ako eh. Siguro ganun yung mga estudyante ko sa'ko. Ganun naman pa. Dami kang may favorites sa inyo dun. Hmm, yan ang gusto ko sa'yo, anak eh. Oh, gusto mo, strawberry jam? 7 pa. Ikaw, Juan. Kamusta? Pang aras na aras ka sa trabaho mo, ha? What's new? Juan, si Alvin kasi, kinukomplikay. Napakasimple namang task. Gusto ba naman gawing talent si Mama sa isang ad campaign namin? Si Mami, ha? Ayos yun, Ma. Kung ano naman nasama si Mama dito? Eh, kasi, nabivideocall kami ni Mama one time. Nakita ni Alvin, at sabi niya, he fell in love with her. Ayun, gustong gawing talent. At sa'yo naman papapayag si Mama, Emma? Sabihin mo, hindi pwede si Mama. Ano, hindi ganun kadali, Han. The thing is, this is a very, very important client. Hindi ako pwedeng mapahiya, hindi ako pwedeng pumalpak kay Alvin or sa Builder's Home. My promotion is at stake here, Han. Promotion na naman? Wow. Oh, baka mamaya niyan, BP ka na, Han. Hindi na ka tamarit, Han, Han. Malabo nga yun, Han. Kasi si Alvin's making it very difficult for me. He's not going to give it to me easily. Eh, kung si Mama naman pala yung susi? Kakausapin naman siya, Mama. Hindi makakatangi sa'kin yun. No, no, stop. I'll handle this myself. At kayong dalawa, sige na, umusin niyo na yung pagkaan. Malili kayo. Zee? Ikaw ha? Thank you. Sige na, tama na. Ay, thank you, Han. Salamat. Alin na kayo, mag-agahan na tayo. Sige, mamaya na lang ako. Okay. Sige, mamaya na lang ako. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bien, porque es muy grande que te veras. Hay un crédito. Me? Me, realmente. ¿Cómo, mamá? ¿Pumapahid? Mamá, no sé qué sé yo. No sé qué sé yo. No sé qué sé yo. Mamá, you just have to answer your questions as honest as you can. Y yo, mamá. I'll guide you. And if it becomes too much for you, then you can say no. I want to cry because of me. You know how I'm getting mad. Did you see my videos? I'm so happy. I'm so happy. Mamá, I'm doing this. I'm sorry. I want to hire Andre to style you. I'll do it for you. Okay, please, you just have to say yes. I have a job. I have a job to take care of my wife. I'm so happy about my wife. I can tell you. Ma, gracias. Me voy a comer a ti. ¿Qué es una modelo comercial? ¿Para qué te vas a comer? Amanda, te preocupes por la drive, gracias por la paredes. Texte a mí, ¿verdad? No, 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 no. No problem, basta kayo. Ah, excuse me, I'll use the CR lang. Ah, o, sige. Just go straight, turn right, and you should find it. Thank you, ma'am. Anita, o. Pwede po akong magtanong? Itong pagpusa... sa tatay ko po, kay Peter. So, alam mo na pangalan. Mabuti naman sinabi na siya ni Gloria. Alam niyo po ba kung taga-san siya? Tagabagong ilog po ba? Oo, kababataan namin. Kaya, simulat sa Paul, magkakilala na. Hindi ba na ikwento sa'yo ng mama mo? Tubong bagong ilog din ng mga Alcantara. Alcantara? Oo, Alcantara. Peter Alcantara. Pero wala na sila doon ah. Matagal na. Balisa sila. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira ngayon? Kahit minsan po ba kumontak po siya sa inyo? Licelle, sana si Gloria na lang ang paningin mo tungkol dyan. Kasi hanggang dyan lang ang pwede kong sabihin sa'yo eh. Ayokong magkakalit kami ni Gloria ng dahil dyan. Sana maintindihan mo. Kasi hanggang. Kasi ingatan. Gracias.